A partir de las 17.30 horas de este viernes, quedó abierto al tránsito vehicular el segundo acceso o salida a playas de Tijuana, informó el vocero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Mario Cárdenas. La apertura se dio sin actos protocolarios, abundó, simplemente se retiraron las barreras que impedían el paso y se permitió el acceso en ambos sentidos. La obra, cuyo costo ascendió a más de 352.7 millones de pesos, inició en 2007 por el gobierno estatal, pero tuvo un largo periodo de receso hasta que en 2014 fue retomada por la Federación a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California. Originalmente se planteó que iniciaría operaciones a finales de enero de este año, pero se difirió hasta esta fecha debido a los trabajos complementarios en el tramo que conecta al túnel con el boulevard Flores Magón. Para Frontera.info, con información de Laura Durán e imágenes de Marcos Morales. Gracias.